Concentración. Vamos a por el segundo color de este análisis de Caldeim. Vamos a por el color azul. Vamos a ello. Epifanía de Alrond. Voy a leerlo en español, ¿vale? Para no fliparme, porque Alrond... ¿Qué lo lees en inglés? ¿O cómo lo lees? ¿En qué idioma? O sea, Alrond, ¿vale? En español. Epifanía de Alrond por 7. Es un conjuro. Es mítico. Y esta carta, no sé, es muy bruta. Dice, creas dos tokens 1-1 voladores. Me choca mucho esta carta porque no tiene sentido. Primera línea del texto. Crea dos tokens 1-1. Segunda línea del texto. Turno extra. Es que no... Como que son cosas incongruentes. Como que son cosas que no se le iré de la mano, ¿no? Bueno, y luego exilias esta carta. Esta exilia... O sea, esta carta, al exiliarla, se va. No va al cementerio, la puede recuperar y volver a jugar. O sea, se acabó. Se puede profetizar por 2 más 6. O sea, pagando 8 en total, ¿no? La carta es buena. Uff. Es que es un coste muy alto. Y no permite trucos. No permite combos de jugarla desde el cementerio. Es conjuro, afortunadamente. Es conjuro. Ya sabéis lo que pasó. La última vez que sacaron una carta como esta, la sacaron instantánea por 7. Ganamos un turno extra. Pero no se iba al cementerio ni se exiliaba. Ni se exiliaba. Se iba al mazo. Lo cual generaba combos de turnos infinitos, ¿no? Porque te vaciabas el mazo entero. Te dejabas el time walk, el nexo del destino, el nexus of fate. Y la liabas. Este, en cambio, lo que hace es poner dos tokens 1-1 voladores. Que parece que tienen poca utilidad, poco valor o poco sentido con esta carta, ¿no? Y el 2 más 6 es mucho coste. Así que, a priori, aquí me voy a mojar, ¿vale? Aquí mucha gente dirá, oh no, esta carta tiene potencial para quedar bien. Tendrá un potencial, ¿vale? De turnos extra o de lo que sea. Pero esta carta yo creo que no es buena y creo que no se va a jugar. Porque tiene muchos handicaps, ¿vale? El coste es un handicap. El que sea conjuro es otro handicap. Y el tema de que se exili después de jugarla también es un handicap para ellos. O sea que yo creo que es una carta que no vamos a ver jugar, afortunadamente. Porque, ya digo que es muy chungo cuando hay hechizos de turnos extra, ¿vale? Así que creo que no se jugará, sinceramente. Esperemos que no se juegue. De ninguna manera, ni construido ni ilimitado, ¿no? Anular, una reedición que también es una carta que reditan todas las colecciones, ¿no? O sea, el anular creo que fue editado por primera vez en Mirrodin, si no recuerdo mal. Contraré está artefacto o encantamiento. Esta carta de base no tiene mucho sentido jugarla, pero de banquillo es una carta muy buena. De banquillo si juegas contra un mazo que lleve muchos encantamientos o muchos artefactos, te metes tus cuatro anular y listo. En histórico, por ejemplo, hay muchos mazos de artefactos y encantamientos. Ahí es buena. En estándar a día de hoy también hay algunos mazos que llevan, contra esos mazos que llevan muchos artefactos o encantamientos, es muy buena. Es una carta de banquillo, tanto en construido como en limitado. Muy buena carta de banquillo. Espíritu Ascendente. Por uno blanco, a esta carta, esta sí la he leído. Esta carta la presentó el famoso jugador francés Rafael Levy, uno de los veteranos de las Magic, lleva toda la vida, y creo que es el jugador que más ProTours ha jugado en la historia, ¿no? Y más torneos profesionales, por tanto. Este bicho es muy tocho, recuerda muchísimo a la figura del destino. Al parecer, yo no lo sabía, pero en una colección posterior, la figura del destino era de Morning Tide, ¿no? O de Saddlemore, de Paramo Sombrío, eran de una de esas, ¿no? De esa época, del bloque de Saddlemore, no recuerdo exactamente la colección, la siguiente a Saddlemore, no me acuerdo cómo se llamaba la siguiente colección a Saddlemore. Bueno, sacaron costes híbridos y sacaron la figura del destino, que era igual que esto, prácticamente igual, pero blanco-rojo. Alborada, Alborada. No, Alborada es Morning Tide, que es la coordinación del Orwin. La coordinación de Saddlemore era Alborada, puede ser. No me acuerdo muy bien. Ah, si en el chat lo ponéis, perfecto, ahora lo leís y ya está. Bueno, el caso es que es como una figura del destino, pero esta es maná azul y nevada, ¿vale? La criatura es nevada, crepúsculo. Gracias, Maulet, eso sí. Crepúsculo era ahí en inglés. ¿Cómo se llama crepúsculo en inglés? No me acuerdo. ¿Cómo se dice crepúsculo en inglés? Bueno, da igual. Esta es, criatura nevada. Eventite, efectivamente, eso es. Por uno azul, uno a uno, ¿vale? Pero si pagas dos manás nevados, los manás nevados solamente se extraen de tierras nevadas. O de criaturas nevadas que den maná, como un elfo de Janowar nevado, si existiese, ¿vale? Entonces, si pagas dos manás nevados, se convierte en un 2-3, ¿vale? Si pagas tres nevados, se convierte en un 4-4. Vuela, ¿vale? 4-4 con un contador de volar. Primero tienes que pasar por cada una de las fases, ¿vale? Esto es como un Pokémon, ¿vale? El espíritu ascendente, el 1-1, es la fase inicial. Este tiene tres evoluciones, es muy bueno, ¿vale? Primera evolución a 2-3, pagando 2. Segunda evolución, por 3, pasa a ser un 4-4 vuela. Y la tercera evolución, por 4 de maná nevado, le añades dos contadores más uno más uno, pasaría por tanto a ser un 6-6 vuela, que siempre que hace en el combate a un jugador, robas carta. El caso es que requiere un mazo en el cual todas las tierras sean nevadas. ¿Qué problema hay con esto? Esto no sé si lo habéis pensado, pero este mazo tiene que ser monocolor, tiene que ser una monoblue, nevada. ¿Por qué digo que no puede ser de otros colores? ¿O lo va a tener muy difícil para ser de otros colores? Porque las tierras dobles, nevadas, entran giradas. Y las tierras dobles, que no son nevadas, que entran enderezadas, no son nevadas. Entonces, es una carta que yo creo que va a ser difícil de combinar con otros colores. A ver, que luego a lo mejor al final sí se juega con otros colores, pero va a ser difícil de combinar. En cualquier caso, la carta es buena. Si al final resulta ser una figura del destino, ya os aviso, la figura del destino se jugó muchísimo y se jugó muchísimo durante muchos años en muchos formatos y en muchos tipos de mazos. Pero es que la figura del destino tiene una ventaja bestial sobre esta carta. La figura del destino era híbrido, rojo-blanco. Es decir, se podía jugar en cualquier mazo con rojo o en cualquier mazo con blanco. Pero esto requiere exactamente nevado. Y yo creo que es el problema del nevado. Que combinarlo con otros colores va a ser difícil. Va a ser más bien para un mazo mono-blue. Eso sí, es espíritu. O sea, los mazos de espíritus no son mono-azules. O al menos no en Magic Arena. No sé si se puede hacer mazo de espíritus mono-azul en Modern. Creo que sí, ¿no? En Modern se podría hacer una mono-blue. Pero vamos, el caso es que la carta, yo creo, y aquí me voy a mojar yo bastante, en Limitado creo que no va a ser buena. Porque en Limitado casi no vas a tener permanentes nevados. No vas a tener cuatro permanentes nevados que generen mana. Porque en Limitado, en tus tres sobres, en los sobres de Limitado de Caldein, te puedes salir la decimoquinta carta. Puede ser o una tierra doble nevada o una tierra básica nevada. ¿Cuántas de esas vas a poder conseguir? ¿O cuánto se va a pelear la gente por picar esas cartas en un draft? ¿O cuántas vas a tener? Yo creo que esta carta en Limitado no va a ser tan buena. Salvo que tengas muchas... Es que, a ver, aquí me estoy adelantando. Me estoy mojando demasiado. Porque yo no sé. No lo he probado. No hemos jugado a Limitado de Caldein todavía. A lo mejor sí. A lo mejor es fácil juntar luego siete u ocho tierras nevadas y lo puedes hacer crecer. A lo mejor sí. No lo sé. Pero yo lo veo a priori así. A priori me arriesgo y digo que creo que va a ser difícil juntar en Limitado demasiadas permanentes nevados y por tanto esto en Limitado no va a ser tan bueno. Y luego, por otro lado, en Construido creo que es mucho peor que una figura del destino no porque sea peor en cuanto a las habilidades que son similares sino por el tema del coste nevado que lo va a hacer más difícil al menos en estándar o en histórico. Y bueno, en cualquier formato porque realmente no hay tierras nevadas o generadores de mana nevado en otros formatos. Así que yo lo veo complicado. Bueno, vamos a ello. Siguiente carta. Cuervo del augurio. O sea, vale, resumiendo que al final no he sacado mi... Sí he dicho mi conclusión pero para que quede claro. Creo que el espíritu ascendente es una carta que al final no se va a jugar. Salvo que haya una monoblue nevada. Una monoblue nevada sí querría jugar este bicho. Veremos si hay una monoblue nevada. ¿Vale? Si no hay una monoblue nevada, una monoblue nevada. Es que es súper cacofónico. Si no hay una monoblue nevada no creo que esto se vaya a jugar. Siguiente carta. Cuervo del augurio. Por 4 es un 3-3 bola que se profetiza por 2. O sea, se puede jugar por 2 más 2 en un turno más adelante. Es una carta que está bien para el limitado. El limitado está bien porque por 4 un 3-3 bola es jugable y ya está. Si lo has podido profetizar, pues mira, mejor que mejor. No te ahorras nada de mana global, pero sí te ahorras el poder jugarlo en dos turnos distintos. Y eso lo hace bueno. Es mejor pagar 2 más 2 que pagar 4 de golpe. La carta no es mala. En construido es un 0. En construido es una carta demasiado mala para jugarla en construido. Un 3-3 bola por 4 es malo. Incluso por 2 un 3-3 bola se jugaría. Pero supongo que solamente en un mazo muy específico de voladoras. O sea, que ni siquiera se jugaría en un mazo cualquiera esto, aunque fuese por 2 un 3-3 bola. No hay mucho que decir sobre la carta. Limitado y punto. ¿Qué pone aquí? Llama a avalanchas. Por 2 es un 1-3. Hechicero humano. Por cierto, esta es criatura nevada. Pagando dos manás de cualquier color. La tierra nevada... Tiene que ser una tierra nevada. La tierra nevada objetivo se convierte en un 4-4 con antimaleficio y prisa hasta el fin de turno. Que sigue siendo una tierra. ¡Guau! Esta carta es interesante, ¿eh? Convierte... Es que, a ver, el problema de esta carta es que por sí misma no vale para nada. Porque por 2 es un 1-3. Ya está. Es nevada, lo cual puede ser útil. Es hechicero y es humano. Puede ser útil y tal. El problema... Es que ella misma la juega si no hace nada. Es un 1-3 por 2 de maná. Es como pierde una carta para poder convertir una tierra en un 4-4. El caso es que una tierra 4-4 antimaleficio y prisa... Es bastante interesante. Requeriría 2 de maná más... Yo esto en construido no creo que se vaya a jugar, ¿vale? O sea, iría... Ah, bueno, ahora que lo comentamos. Iría en la monoblue tempo... Perdón, en la monoblue snow. La monoblue nieve de espíritu ascendente, ¿no? Pero yo no creo que esta carta en construido se vaya a jugar. Vale, a lo mejor me equivoco. Pero creo que para esto... Para pagar 2, más luego otros 2... Para eso juegas un 4-4 antimaleficio que los hay. O 4-4 con habilidades buenas que los hay, ¿no? Entonces no creo que esto en construido vaya a dar el salto. No creo. Te digo, porque tienes que jugar un 1-3 para luego poder hacerlo. Es como muy mediocre, ¿no? Enlimitado es muy bueno, ¿no? Enlimitado es muy bueno. Podéis convertir 2 criaturas o 3. O sea, depende de cuánto mana tengas. Si tienes mana suficiente, puedes convertir varias. Ojo, es que claro, es que... Pensándolo de esa manera... Es que en construido, claro, en una partida que se avance... En una partida... No endereza la tierra, claro. Solo faltaba. Es que a ver, si enderezase la tierra... Si enderezase la tierra entraríamos en peligro. Porque si enderezase la tierra tendría combo de mana infinito con el Valle de los Lotos. ¿Se llama el Valle de los Lotos? Es tan histórico. Esa tierra que da 3 de mana. Que cuando entra en juego tienes que sacrificar 2 tierras. Pero que luego da 3 de mana. Daría mana infinito automáticamente. Si por 2 la enderezase. Entonces no, no la endereza por eso. Porque generaría combo... Sería la mejor criatura de combo de la historia esta carta. Si enderezase la tierra. Vale, Valle de los Lotos se llama entonces. Perfecto, gracias. O Campo de Lotos, dice Meser. Campo de los Lotos. Es que el Valle de los Lotos es una tierra, creo que de viento ligero. Sí puede ser, ¿verdad? O de Tempest. De Tempest o de viento ligero de por esa época, ¿no? Solo es tierra nevada, ¿vale? O sea, es decir, da igual, ¿vale? Me centro. No es mala para construido. Cambio mi idea, ¿vale? Es que lo he pensado mejor. La carta es muy buena en limitado. Porque convertir tierras en 4x4s, prisas anti-maleficios, creo que está bastante guay. Puedes hacer varias veces. O sea, si tienes 6 de mana, por ejemplo. Con 6 tierras, son 2 tierras lo que conviertes en 4x4s. Si tienes 9 tierras, son 3x4s. Es factible en limitado. Esta carta en limitado es buena, bastante buena. Y por 2 es 1x3s, que bueno, te rellena la curva de mana. No está mal. El típico 1x3s que bloquea 2x1s del rival. Buah, perfecto, ¿no? Y en construido, ojo. En construido, es que, claro, con 6 de mana conviertes 2x4s. Para el mazo nevado, es hechicero, es humano. Vale, voy a decir que esta carta tiene potencial de juego en construido. No me parece mala en construido, después de pensarlo un poquillo. Es un poco de mana lo que tienes que invertir. Pero no es mala, puedes hacerlo con 2 o 3 veces por turno. O sea, 2 o 3 criaturas. 4x4s. Y es que es un anti-maleficio. Es que eso le da mucho interés. Y luego, como digo, en limitado también. En limitado es bastante bueno, ¿no? ¿Qué creéis? Claro, en limitado también depende de cuántas tierras nevadas tengas. Pero con que tengas 2 o 3 tierras nevadas, con que te salga una de ellas, ya la conviertes en un 4x4. Es que está bien. Dice tierras nevadas. No dice que sean básicas, efectivamente. O sea, pueden ser las tierras dobles nevadas. Puede ser cualquier tierra que sea nevada. Así que no está mal. No, no. Solamente he puesto un ejemplo. Lo del campo de lotos que decía yo antes era un ejemplo. Pero si tú a una tierra nevada le pones un encantamiento, que dice que esta tierra da 2 de mana adicional, o 3 de mana adicional, lo que sea, ya tienes el combo, ¿sabes? O sea, no tiene por qué ser... Yo decía en general que este tipo de cartas son peligrosas de enderezar tierras pagando 2, porque en cuanto a esa tierra sea nevada o no, me refiero en general, de más de 2 de mana ya es un combo de mana infinito. Pero es lo que digo, le pones un aura de dar mana extra a la tierra, que hay un montón de auras que dan mana extra en las tierras, ya está, mana infinito automático. ¿Vale? Si la enderezase. Que no la endereza. Así que olvidamos del tema. Contemplar el multiverso. Por 4, instantáneo. Esta carta es buenísima. Por 4, instantáneo. Adivinas 2 y luego robas 2 cartas. Vale. No leáis más. Imaginemos que esta carta no tuviese el profetizar de abajo. Solo por lo que pone esta carta ya es jugable. De hecho, en los últimos años, en los últimos 10 años, muchísimos mazos de construido de estándar han jugado este tipo de hechizos. Por 4, un roba 2. Por 4, robas 2 con un extra. Adivinar 2 o lo que sea. Te da 2 de energía. De hecho, creo que ya había un instantáneo igual que por 4. Adivinas 2 y robas 2 cartas, ¿no? Y se han jugado. Recientemente se han jugado muchos hechizos similares a este simplemente por robar 2 cartas por 4 de maná. Habla 100 instantáneos. O sea, solo por eso ya es jugable. Pero es que tiene que profetizar 2. Es que tiene que profetizar 2. O sea, 2 más 2. La puedes profetizar en cualquier momento y más adelante por solo 2 de maná adivinas 2 y robas 2 cartas. Así que esta carta, este contemplar el multiverso es una carta con un potencial buenísimo de jugarse en estándar. En estándar se va a jugar seguro. 100% real, no fake. 100% se va a jugar esta carta en estándar. En los mazos de control o en lo que sea. Es una carta muy buena en mi opinión. Y que encima hay cartas con sinergias con profetizar. Bueno, sigo. El limitado. El limitado es bastante buena también. El profetizar la hace muy chula para el limitado. Incluso sin el profetizar, el limitado es jugable. Sobre todo en mazos de control. Es más para mazos de control que mazos agresivos. Pero el profetizar hace que incluso en mazos agresivos sea interesante para rellenar la curva de maná. Hay veces que en los mazos agresivos llegas al cuarto turno, tienes 4 tierras y tienes solamente un bicho de coste 2 en mano y trucos o lo que sea en mano. Pues mira, profetizo esto y juego el bicho de coste 2. Así que la carta es muy buena en este sentido. Carta muy buena en construido y carta muy buena en limitado. Y es común. Así que nada, perfecto. Montaraz de Berg. Por 5 es un 4-4. Hechicero gigante. Es nevado el bicho. Que otro nevada. Por cierto, lo que os había comentado antes que qué bonitos son los bordes. O mejor dicho, qué bonito el diseño. Qué acertado el diseño de los permanentes nevados. De las cartas nevadas en general. Las cartas nevadas tienen este toque como de hielo, ¿no? Superpuesto. Que en el color blanco no se notaba. Pero en el color azul ya sí que se nota más. Y donde más se nota son los otros colores. En el negro, en el rojo, en el verde, ¿no? Buenas a ti, Mipo. A ver qué es lo que dice. Cuando entra en juego, giras un artefacto o criatura. Y si se usó mana nevado para lanzar el hechizo, no se endereza en el siguiente paso de enderezar. Vale, una carta en construidos un 0 porque por 5, un 4-4 no va a ningún lado. Pero el limitado es... El limitado de esta carta es crema. Es hechicero y es gigante. Lo cual puede tener sinergias con gigantes o con hechiceros. El limitado es muy buena porque seguro que alguna tierra nevada vas a tener en tu mazo. Seguro que vas a poder pagar algo nevado con esto. Y girar un permanente. Y que no se enderece el siguiente turno. Es muy bueno. ¿Un permanente? Es que es cualquier permanente. Puede girar una tierra, un artefacto, una criatura. La carta es buenísima y es común. Esta carta la vais a ver en todos los mazos delimitado con azul. La vais a ver. Es muy buena. Para el limitado, de centillo más que de centillo. Para empezar, gira la criatura o artefacto siempre. Ah, no, no. Cuidado. He dicho tierras o tal. No, no, no. Gira artefacto o criatura. Nada más. Nada más artefactos o criatura. Aún así sigue siendo igual de bueno. Y si su mano ha nevado es que además no se endereza. La carta es muy buena. Esta carta es muy buena. Común por 5, 4, 4. ¿Qué más queréis? O sea, que tiene rayos. Está guay. Está guay. Está guay. Enconstruido es un 0. Enlimitado es bastante buena. O sea, dudo que enconstruido en el mazo de gigantes esto tenga algún tipo de... No, esto enconstruido es un 0. Enlimitado es muy buena. Muy buena. Para una común. Es que tened en cuenta que es una común, ¿vale? Eso está muy pensado. Enlimitado no te van a sacar una común mejor que eso. Eso es de lo mejor que puedes encontrar en una común enlimitado. Así de sencillo. O sea, muy difícil que haya una común mejor que esa enlimitado. Encadenar al monstruo. Porno azul. Encantar criatura. Cuando entra en juego, gira la criatura encantada. Vale. Y te hace una cantidad de daño igual a su fuerza. Pero que dices de que vas. La criatura encantada no se endereza durante el paso. Enderezar de su controlador. Esta carta es interesante. ¿Es buena o es mala? Es que cuesta un solo man azul. Creo que es muy buena. O sea, es como que te comes un ataque. Pero es que cuesta solamente un man azul. Creo que es muy buena. Creo que es muy buena enlimitado esta carta. Es la típica carta del limitado, ¿no? De girar una criatura y que no se enderece. Es muy buena enlimitado. Por un solo man azul. Sí, te va a hacer daño. Sigue siendo muy buena. Incluso aunque te haga 3 o 4 daños. Incluso 5. Hombre, si te vas a morir, pues te mueres. Pero pensad que esto es para segundo turno o tercer turno. Tercer turno. Juego mi 2x2 y me sobra un maná para girarte tu bicho toque mortal, vínculo vital o lo que sea. La carta es muy buena. La carta es muy buena enlimitado. Y ojo, creo que en construido es jugable. ¿Sabéis eso que he comentado antes? Dice Buljiki que cree que no verá juego. ¿Sabéis lo que os he comentado antes del mazo mono azul nevado? Esta carta fue perfecta en una mono azul. La típica mono azul que no tiene remóbal. No tiene forma de deshacerse de permanentes peligrosos del rival o cosas por el estilo. Creaturas del rival o lo que sea. Esta carta es buena. Es buena en limitado y yo creo que es buena en construido. En construido quizás es más para banquillos. Pero ya vais a ver cómo esta carta se juega en banquillos. Y encima es una aura, lo cual incluso hasta es una ventaja. Por ejemplo, las Azorius auras de histórico no veo problema para que jueguen esto de base. Incluso de banquillo mejor. Esta carta es bastante buena en construido y en limitado. Si no lo veis, yo creo que os llevaría la sorpresa cuando la veis jugar muchísimo en limitado. Y en construido también la vais a ver jugar bastante. Yo creo. Luego a lo mejor la jugamos y resulta ser mala. Pero a priori, sin haberla probado, sin haberla jugado y tal. Porque es de lo que estamos hablando. Mi sensación es que la carta es bastante buena. Mi sensación. Bastante jugable. Bueno, intrusa de túmulo oceánico. ¿Vale? Que justo ha saltado ahí la publicidad del Seat León. Intrusa de túmulo oceánico que cuesta un mana azul. Y es un bribón. Ojo a los bribones. Bribón humano. Por un mana azul, destello 1-2. Y dice que cuando entra en juego, la que otro objetivo tiene menos 2 o menos 0 hasta el final de turno. Bueno, creo que hay un bribón exactamente igual que este o prácticamente idéntico a este. Que hace lo mismo. Pero es un 1-1 por 1, ¿verdad? Este es un... Creo que es, ¿verdad? Idéntico. Pero este es 1-2 en lugar de 1-1. Me parece que es así. O sea, esta carta ya está en estándar. Y algunas veces... Ah, y hace moler, ¿no? La otra, entonces. Entonces, al que hay ahora mismo en estándar, dequea 2. Creo que es más importante hacer dequear 2 que sea un 1-2. Así que, bueno. Esta carta en limitado está guay. Esos trucos de combate de menos 2, menos 0. Puede ser jugable en limitado. Yo probablemente intentaría evitar jugar esto en limitado. Pero os la vais a encontrar, seguro gente que la juega. Y en construido, ya digo. Creo que es mejor la que ya existe en construido. Entonces, que es idéntica. Pero que, en lugar de aguantar 2, la otra lo que hace es dequear, ¿no? No, no creo que esto vea juego en construido, no. Y en limitado... Ya veréis cómo la vais a ver en limitado. No me parece bueno en limitado. Pero habrá gente que la juegue igualmente. Porque ahí en limitado hay opiniones. Hay gente que opina que ese tipo de trucos de combate son buenos. Y otra gente que a lo mejor opina que no. Yo opino que no. A lo mejor estoy equivocado. Bueno, caballo de guerra cósmico. Por 4, un 3-3. Destello vuela. Interesante. Espíritu, caballo. Lo importante es que ese espíritu... No creo que haya el tipo de que dura caballo. ¿Cuántos caballos hay en la historia de Magic? Poquitos. Y que sean buenos, menos. A ver, te cuesta uno menos profetizar. Ojo. Cartas de tu mano. Y puedes hacerlo durante el turno de cualquier jugador. ¡Guau! Y se profetiza por 3 a sí mismo. O sea, por 2 más 3, ¿no? No creo que esto se vaya a jugar en construido. ¿Por qué? Porque tú profetizas... Profetizas en el turno 2, en el turno 3, en el turno 4. Si tienes que esperar al turno 4 para jugar un bicho que hace que profetizar cueste menos, como que pierde la gracia, ¿no? Entonces, creo que en construido no se va a jugar. No creo que vaya a haber un mazo de profetizar, aunque reduzca el coste a 1. En lugar de pagar 2, tienes que pagar 1, ¿no? Sería eso. No es legendaria. Puedes jugar varios caballos de guerra cósmicos, pero yo no la veo, ¿no? Para construido no la veo. En cambio, el limitado, el limitado es muy buena porque es barata. O sea, porque es barata, perdón. Porque es una que dura con destello y volar. O sea, por 4, un 3-3, vuela destello. Mira, quita todo de más. Por 4, un 3-3, destello, vuela en el limitado, ya es jugable. Y encima tiene un par de extras que son útiles. Tiene que profetizar 3 y hace que te cueste uno menos profetizar en adelante, ¿no? Y puedes profetizar a velocidad instantánea. Entonces la carta, creo que en limitado, lógicamente, es bastante buena. Pero lo que he dicho antes, prácticamente todas las raras y todas las míticas van a ser buenas en limitado siempre. ¿Por qué? Porque tienen millones de habilidades y se las hace buenas. Y en construido no creo que esta carta vaya a ser jugable. Venga, siguiente carta. Invocador de ciclones. Por 7 es un 7-7. Hechicero gigante. Vamos a ver si es bueno esto para un mazo de gigantes o hechiceros. Porque por 7 un 7-7 no es jugable. Pero dice que cuando entra en juego, si lo lanzaste desde tu mano, regresas todos los permanentes a las manos de sus propietarios, excepto los gigantes, los hechiceros y las tierras. Ahí si subís a las tierras. El problema es que no sube dos tipos de criaturas. Gigantes y hechiceros. Es probable que el oponente tenga algún gigante o tenga algún hechicero. Y no se lo subas. Y no sube las tierras. O sea, lo malo de esta carta es que contra muchos mazos no sube prácticamente nada. Mazos de control, mazos de bribones, que a lo mejor se los subes a la mano y como tienen destello te los juega automáticamente otra vez. ¿No? Por ejemplo. Entonces, es una carta para el mazo de gigantes, pero que además tiene un coste altísimo. Coste 7. En construido, dudo mucho que esto vaya a ver. El juego en construido, por muy gigante que sea, y vaya a ver un mazo de gigantes. Es que es coste 7 para subir, vete a saber qué, a la mano del rival. Si es que subes algo. Casi ni de banquillo lo veo, ¿eh? Y en limitado, en limitado sí es bueno, ¿vale? Porque en limitado es factible. Llegar a 7 te haces un mazo un poquito así, controlero, de gigantes, con mucho maná. Y bueno, séptimo turno, haces pum y le subes toda la mano al rival, excepto las tierras. Ahí en limitado sí que se nota. En limitado es muy bueno, pero es lo que os he comentado. En limitado casi cualquier araba va a ser buena. Casi cualquier mítica va a ser buena. En limitado lo importante es fijarse en las comunes y las infrecuentes. Y en construida digo que yo creo que es demasiado caro para no subir tierras. Por 7, es que a ver, claro, el problema, si esta carta subiese tierras a las manos, sería un alzamiento con patas que se quedan en mesa, además, ¿no? Porque no suben, se quedan en mesa también tus gigantes, ¿no? Es para el mazo de Izzet gigantes o Jeskai gigantes, efectivamente. Yo creo que va a ser Jeskai el mazo de gigantes, no va a ser Izzet. Va a ser Jeskai, porque hay gigantes blancos también muy buenos. El caso es que yo creo que esta carta no creo que vea juego en construido, ¿no? Dice Manumor que el mejor gigante en estándar sigue siendo el aplasta a huesos. Y después de ese, el siguiente mejor creo que sigue siendo el gigante ataviado de reino. El que hace ir a Dios. Que es como este, pero creo que es mejor. Venga, siguiente carta. Marcharse del reino. Por 2, instantáneo, regresa. Es un permanente objetivo que no se atierra a la mano de su propietario. Y se profetiza por un manazul. Esta carta es buena en construido y en limitado. El problema de esta carta es que en construido a día de hoy, mientras esté el trono del drein en estándar, no se va a jugar. Porque para meterte esto, te metes el ladronzelo atrevido. El ladronzelo atrevido es mil veces mejor que esta carta. Aunque esta carta sí sube permanentes tuyos. Y el ladronzelo atrevido no. Pero el ladronzelo atrevido es superior, lógicamente, a esta carta. A pesar del profetizar y a pesar de que te puede subir permanentes tuyos, ¿no? Pero, vamos, es la típica carta que en construido puede ver perfectamente algo de juego. En cuanto el ladronzelo atrevido rota en septiembre, es posible que esta carta llegue a verse. También hay que decir que tenemos el Intu de Roil ahora mismo. ¿Cómo se llama el Intu de Roil en español? Vale, Intu de Roil. El country, ¿no? El que por 4 subo un permanente que no se atierra y robas carta. O por 2 subo un permanente que no se atierra. Entonces, hay un par de cartas por delante de él ahora mismo para jugarse. Pero esto, al final, se acabará jugando. Yo creo que algo de juego verá. Y se puede jugar con Profetizar, no está tan mal. Dentro de la turbulencia, muchas gracias. Intu de Roil, dentro de la turbulencia. Ansamon no será mejor. Es que el Ansamon no está en estándar. O sea, el Ansamon está solamente en el estándar Best of 1. Porque está editado en la colección esta básica de Magica Arena de los tutoriales. Y se puede jugar en Best of 1 el Ansamon. Pero en Best of 3 el Ansamon no se puede jugar. Y además, esto regresa a cualquier permanente. El Ansamon no. El Ansamon, lógicamente, seguramente sea el mejor bouncer que hay. Junto al Boomerang, ¿vale? El Boomerang y el Ansamon. Uno para criaturas y el Boomerang para cualquier tipo de permanentes. Pero es que no están en estándar. Ninguno de los dos. Así que hay que acudir a este tipo de cartas. Y el Limitado es buena. El Limitado es este tipo de trucos de combate o trucos o formas de defenderte de alguna manera de permanentes. Y encima, el Profetizar le da un pequeño plus. Así que creo que es una carta bastante jugable en Limitado. Y bastante jugable en Construido. En Construido habrá que esperar a que esto se juegue. Yo lo creo. Ey, el Golpe Altanero lo han reeditado. No lo sabía. Qué dibujo más feo. Creo que es... El Golpe Altanero es una carta que también, no sé por qué, les encanta reeditar. La han reeditado un par de veces muy recientemente. Y es una carta buena. Esta carta va a ver juego seguro. Construido seguro. Incluso de base se va a jugar. Porque hay muchísimos hechizos de coste 4 o más importantes en Construido. Así que en Construido la vais a ver de base. Pero sobre todo es una carta de banquillo, lógicamente. Porque hay mazos que apenas tienen permanentes de coste 4 o más. Es una carta que tira más hacia el banquillo. Pero de base vais a ver. Y el Limitado... El Limitado aquí depende. Es que no sé cómo va a ser el formato limitado. Pero Golpe Altanero, cuando ha estado en algún formato limitado, a veces se juega y a veces no. Depende de cómo sea dicho formato limitado. Si es un formato limitado en el que predominan mucho los hechizos de coste 4 o más. O son muy impactantes. O hay muchos de ellos. Entonces se jugará. Y si no, pues no se jugará. De base se jala de banquillo. ¡Ey! Wolf Midnight. 8 meses de suscripción. Sí, vamos a analizar toda la colección completa. Color por color. Te regalo, Wolf Midnight. Un cofre de Streamluts. Como agradecimiento por esa suscripción. Ya sabéis que las suscripciones en directo se llevan a un cofre. De Streamluts de la colección básica. Sí, sí. La imagen se ve fatal. Se ve muy mal. Mira, encima con unos tonos verdes. Siendo una carta azul. Parece casi una carta verde en lugar de azul. No sé si habéis fijado que las cartas en Magic. Los tonos del dibujo siempre son acordes al color de la carta. Si la carta es azul, el dibujo tiende a ser azul. Es una cosa que no se cumple siempre. No se cumple el 100% de las veces. En este caso, no se cumple. Pero vamos, digo yo. Si no lo cumples, es al menos para que te quede un dibujo bonito. Por ejemplo, el Mahamotijin. El Mahamotijin es una carta azul. Pero el Mahamotijin sale dibujado de color rojo en las últimas ediciones. Y dices, qué guapo. Queda chulísimo en color rojo. Porque se ve un dibujo bonito y espectacular. Pero si me haces un dibujo feo y encima con un color que no es el acorde. Porque tiene un montón de color verde. De hecho, es gris, verde. No tiene nada de azul y encima se ve fatal. Qué guarería de dibujo. Es que parece más Simic o... Yo qué sé. Una pena. Ya digo, carta muy buena en construido y en limitado para banquillos. O incluso de base si hay mucha predominancia de costes altos. Vamos a la siguiente carta. Ladrón mental Draugr. Por 3 es un 3-2. Ojo que es bribón y es zombie. Y que cuando entra en juego miras la primera carta de tu mazo. Y la puedes poner en tu cementerio. ¡Wow! La carta es mala para construido. Porque por 3 es un 3-2 sin habilidades reales importantes de construido. No vale para nada. Por mucho bribón o mucho zombie que sea. Y en limitado... Yo en limitado la veo muy muy de relleno. El hecho de que puedas mirar la primera carta y tirar al cementerio... A ver. Si hay mazos con mucha sinergia con cementerios... Bueno, pues a lo mejor hasta merece la pena. Pero es que es una carta de que miras y la tiras al cementerio o no. Depende de lo que quieras. Ah, venga. En limitado le vamos a dar una salvedad. ¿Vale? En limitado... En limitado es útil porque te mejora un poquito el siguiente robo. O tiene algo de sinergia con el cementerio y tal. Pero sigue siendo un 3-2 por 3. Que son estadísticas un poco mediocres. ¿Por qué son mediocres las estadísticas 3-2? Aguantar solo 2 para una criatura de coste 3 es malo. Porque significa que prácticamente en todos los bloqueos va a morir siempre. Y eso es malo. Es mejor casi un 2-3 que un 3-2. Porque el 2-3 al menos no mueren los bloqueos en la mayoría de ellos. En cambio aguantando 2 es que va a morir casi siempre. Así que sería mejor si fuese 2-3 que 3-2. O sea, en ese sentido... Y diréis, ¿no? Es mejor en un mazo agresivo que sea 3-2. Pues tampoco. Por eso es lo mismo que acabo de decir. Que cualquier 2-1 te lo bloquea y ya está. O 2-2 te lo bloquean. Hay muchísimos 2-2. Vamos, pegar 2 es muy fácil. Pegar 3 ya es otra historia en limitado. Sería mejor que adivinara o que escrutara. Pero como son escrutares de otra colección no lo van a meter aquí. Esto es un 0 en construido para mi gusto. Y en limitado la veo mediocre. Una carta más de relleno. El típico 3-2 por 3 que te metes un poco para rellenar. Y si puedes sacar algo de esto al rascar algo, pues bienvenido sea. Pero lo más probable es que no rasques nada de eso. Augur escarchada. Porno es un 1-2. Hechicero, humano y nevado. ¿Vale? O sea, tiene dos buenos tipos de criatura. Y además es nevada. Y pagando maná nevado y girándola, miras la primera carta del top. Y si es una carta nevada, la puedes mostrar y ponerla en tu mano. Bueno, vale, esta carta en limitado la jugaría, pero solo si tengo un montón de hechizos nevados. Porque si no, estás perdiendo un montón de tempo. Es decir, pierdes maná, pierdes un turno, pierdes turnos y maná en algo que a lo mejor no te reporta nada. ¿Vale? Pensadlo así. O sea, si no hay carta nevada en el top, has jugado un bicho 1-2 que no hace nada por un maná. O sea, has perdido una carta de tu mano, básicamente. Y has perdido además un maná que podrías estar usando para curvar tu mazo. Entonces, el limitado, solo la metería esta carta si llevase por lo menos, como mínimo, la mitad del mazo. Que la mitad del mazo sea nevada. Que uno de cada dos turnos robe carta extra. Si uno de cada dos turnos robas carta extra, creo que merece la pena. 20 cartas que sean nevadas. Supongo que eso va a ser difícil, ¿no? Nevado simplemente es que la carta es nevada. Ya está. No significa nada. O sea, no hay nada que aprender, no hay nada que concluir. Esto es nevado, ¿qué pasa? No, es nevado, ya está. Y si es nevado, puede que tenga sinergias con otras cartas que hacen alusión a algo nevado. Y este es el mejor ejemplo. Miras la primera carta de tu mazo, ¿vale? Y si es nevada, si tiene este texto aquí que pone nevado, pues entonces la pones en tu mano. Y si no, pues no. O sea, nevado no implica ningún tipo de cambio en las reglas, ningún tipo de forma especial de jugarse la carta. Nada en particular, ¿vale? Nevado es nevado y punto. Lo único, sí. Te lo explican aquí además. El simbolito nevado puede pagarse con un maná de una fuente nevada. Con fuente nevada se refieren a cualquier tierra que sea nevada, pues da maná nevado. Si es una isla nevada, pues da azul nevado. Si es una montaña nevada, da rojo nevado. ¿Vale? O sea, nevado simplemente significa, en el simbolito está el coste, que el permanente que da ese maná, o el hechizo que da ese maná, tiene que ser nevado. Ya sea una especie de criatura que dé maná nevado, o una tierra que dé maná nevado, porque es nevada la tierra, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, no tiene ninguna complicación ni nada especial. Ya digo, en limitado y en construido os digo, en construido más. Si en limitado, por lo menos yo diría que el 50% del mazo tiene que ser nevado para que yo juegue esto en limitado, para que al menos una de cada dos veces robe carta extra, porque está bien, para limitado. En construido tendría que ser más, porque en construido, malgastar una carta como esta, y malgastar turnos, maná y todo esto, en cosas como estas, tienes que tener muchas más cartas nevadas. De hecho, me atrevería a decir que todo el mazo fuese nevado para que esto merezca la pena en construido. Si tienes un mazo enteramente nevado en construido, esta carta sí la veo jugable, ¿vale? Sí la veo buena para construido, pero le quiero un mazo entero nevado. Por eso os decía antes que, por lo que estoy viendo hasta ahora, el mazo a monoblue nevado podría llegar a tener potencial, ¿no? Pero el problema es que los hechizos buenos, los counters, ¿vale? Los counters no son nevados, los bouncers no son nevados, hay muchísimas cartas buenas que son necesarias llevar en este mazo y no son nevadas, entonces invalidan un poco el augur escarchada. Así que ya os digo, esta carta para ser buena, es que esta carta leí por ahí, esta carta está rotísima, no sé qué tal. No, está rotísima, esta carta requiere que tu mazo en construido entero sea nevado, yo creo, para que sea buena. Y si no entero, el 80% del mazo como mínimo tiene que ser nevado para que esto sea en construido jugable, ¿no? Claro. Y ya digo, en construido no te vas a hacer un mazo azul nevado entero porque los counters no son nevados. ¿Hay algún counter que han sacado nevado? No creo, no creo. Los counters buenos no van a ser nevados y ya está, ¿no? Miguel dice una cosa muy interesante, cree que va a sacar, cree que tiene mucha probabilidad, o tiene mucha lógica, es cierto, totalmente de acuerdo con eso, que en histórico, van a sacar ahora Historic Anthologies, o sea, otra pequeña colección de 20 cartas para histórico específica, metan cartas de Cold Snap. Pues muy probable, muy probable que saquen alguna carta de Cold Snap. El Scred, por ejemplo, podría ser muy buena esa carta. El Scred es una de las mejores cartas de Cold Snap y de hecho yo la jugaba en Modern desde que salió, o sea, desde que fue viable, desde que fue legal Modern. Yo jugaba Scred en... Tenía mazo nevado, tenía una monorred nevada, con montañas nevadas y llevaba Scred. Y en eso creo que fui un bastante pionero, que el Scred tardó bastante tiempo en jugarse el tema del Scred, ¿no? Bueno, Yeti de pico helado, por 4 es un 3-3, tipo de criatura Yeti, es una criatura nevada, y dice que no puedes ser bloqueado este turno si pagas 2. Es un 0 en construido absoluto por 4-1-3-3. O sea, tendría que poner aquí, no puede ser bloqueado, vínculo vital, daña primero, asimila la vida del rival y yo qué sé, o sea, no. Esta carta en construido es un 0. Y en limitado no está mal, en construido, o sea, en limitado es una carta de relleno por 4-1-3-3 sin habilidades útiles, sin impacto en mesa, pero que se hace inbloqueable, pagando 2. Así que no está tan mal, en limitado es jugable, en construido no, en construido es un 0 total. Arcanista de la pira helada, por 5 es un 2-5. Veis, aquí sí, se ve que la carta es azul y que tiene unas llamas rojas abajo. ¿Por qué? Pues porque es una pira, una pira de fuego, algo que está ardiendo, ¿no? Una montonera de algo que está ardiendo, pero que se está helando. Entonces, claro, pues ahí está el sentido de que tenga un toque rojo, ¿no? Que es lo que comentábamos antes. Bueno, pues dice, te cuesta uno menos lanzar los hechizos de... No, te cuesta uno menos lanzar este hechizo si controlas un gigante o un hechicero. A ver, dice en el Aiki, Dimir Zombies, Boros Enanos, Rakdos, Beserkes, bla, bla, bla... Selene Contadores, me imagino que era de los tipos de mazos que vienen con esta colección, ¿no? Que podéis haber visto ahí en pantalla. Vale, esta carta por 5 es un 2-5. Si te costase uno menos siempre, o sea, si por 4 fuese un 2-5, tampoco me estaría llamando la atención, ¿vale? Es gigante y es hechicero. Vamos a la parte de abajo, lo interesante. Cuando entro en juego, buscas un instantáneo conjuro con el mismo nombre que una carta en tu cementerio y lo pones en tu mano. Esta carta es malísima, ¿vale? O sea, porque requiere algo que es muy complicado. Que haya un instantáneo o un conjuro en tu cementerio, ¿vale? Y que no te lo exilien, por ejemplo, en respuesta con un cieno carroñero. O sea, y por 4 es un 2-5. La carta es malísima, ¿vale? Para construido es que esto es injugable. Y no es por 4, es por 5. O sea, va a haber gigantes mejores que estos con habilidades mucho mejores. Y en limitado me parece también mala. En limitado por 4, un 2-5 me parece bastante malo, bastante mediocre. O sea, si tienes que meterte esto en tu mazo de limitado me parece mal. Y en limitado el problema es que vas a tener pocos instantáneos y conjuros. Y más aún. Pocos de ellos van a estar repetidos. Va a ser muy difícil que tengas 2-3 copias de un instantáneo o de un conjuro en el mismo mazo delimitado. Así que creo que es la peor carta de la colección hasta este momento. El arcanista de la pira helada. En construido lo veo como un 0. Y en limitado lo veo también como un 0. Lo veo malísimo en todos los sentidos. En construido es malo porque las estadísticas son muy flojas. Un coste muy alto. 4 para un bicho con estadísticas pobres. Y luego una habilidad que es muy circunstancial. Y en limitado peor. Aunque el limitado de las estadísticas son menos desagradables. Por 4, 1, 2, 5. Y dices, bueno, al menos bloquea bien. Por 4, 1, 2, 5 va a bloquear. Y es gigante. A lo mejor tiene sinergias. Pero es que, ¿qué instantáneos y conjuros vas a tener en tu cementerio? Y que puedas buscar luego además en tu mazo otra copia, ¿no? O sea que creo que es la peor carta de la colección. Hasta el momento, ¿no? La es la tendencia en el AQ que es la siguiente carta. Vamos a verlo. Amuleto del gigante. Por un mana azul. Un equipo que cuando entra en juego puedes pagar 4 adicionales y crea un 5, 5. Ah, pues mira, esta carta ya es jugable para limitado. Porque por 5 de mana te pone un 4, 4. Al cual le anexas directamente este equipo que le da un 0, 1 y antimaleficio. O sea, esta carta en el peor de los casos es por 5 de mana un 4, 5. Un gigante 4, 5 con antimaleficio. Mientras esté enderezado, claro. Bueno, no está mal. Es de relleno. Es de relleno. Un 4, 5 gigante por 5 de mana se puede meter y que tiene antimaleficio mientras está enderezado. No está mal del todo. Y que luego si te matas en ese gigante, bueno, pues es un equipo que se queda y da más 0, más 1 y antimaleficio mientras esté enderezado. Como equipo es malo, ¿vale? Como equipo es mala. Yo creo que más 0, más 1 es poco y antimaleficio solo enderezado es poco también, ¿no? Pero la carta no es tan mala, me parece. O sea, es jugable. Si de relleno, ya lo sé. En construido es un 0 y en limitado es bastante mala. Pero jugable. Pensad, si tienes un mazo en el cual hay muchas cartas con vigilancia, se hace más interesante, ¿no? Si tengo, por ejemplo, 3 o 4 criaturas con vigilancia y digo, ah, pues mira, este emboleto gigante creo que va a venir bien. Más 0, más 1, antimaleficio. O la puedo jugar pagando 5. No está mal del todo. Y no es un aura, es un equipo. Así que es artefacto. Quiero decir que no os dejéis llevar porque es un hechizo azul. Porque es un artefacto, ¿vale? Así que ya digo, es un 0 en construido y en limitado no la veo 100% mala. La veo algo jugable. Vislumbrar el cosmos por 2. Es un conjuro. Miras las 3 primeras cartas de tu mazo, pones una diás en tu mano y el resto en el fondo de la orteca en cualquier orden. Ya es buena la carta. Esta carta es un conjuro, lógicamente. Si fuese instantáneo estaríamos ya entrando en un terreno muy pantanoso, muy peligroso. Hay que decir de poder de carta, de manipulación de mazo demasiado bueno. Es jugable. Ya con lo que he leído no me parece mala. Ni en construido ni en limitado, ¿vale? Ya solamente con las 3 primeras líneas del texto me parece jugable. Pero dice, y aquí es donde empieza la parte buena de este hechizo. Mientras controles un gigante, claro, entonces ya es para un mazo de gigantes. Ya se ha construido limitado. Lo puedes lanzar desde tu cementerio pagando un maná azul. O sea, lo puedes jugar dos veces. Primero como conjuro desde tu mano y luego con cualquier gigante. Por eso decíamos antes lo del mazo de gigantes que estamos diciendo todo el rato, ¿no? Es un ponder por uno, efectivamente. Lo puedes jugar desde el cementerio pagando uno. Y luego se exilia, ¿vale? O sea, luego ya sí, no lo puedes volver a jugar. Se exilia y ya no puedes volver a jugarlo. Pero esta carta es bastante buena. O sea, esta carta es muy buena. Es que se juega dos veces. Esta carta es muy buena, pero para el mazo de gigantes. Necesitas gigantes. Lo del fortel no, pero lo del ponder sí, ¿vale? Es una especie de ponder. La carta es muy buena. Es muy, muy buena. De hecho, se va a jugar muchísimo. Es de las mejores cartas de la colección que hemos visto hasta este momento. Esta carta se va a jugar muchísimo en construido. En construido es para el mazo de gigantes, ¿vale? O sea, en construido por las tres primeras líneas no se va a jugar porque hay cartas similares que le hacen la competencia y lo hacen mejor que ella. Por las tres primeras líneas del texto. Pero es que la segunda parte del texto, la que hace referencia a los gigantes, hace que esta carta en mazo de gigantes sea muy buena. Muy buena en mazo de gigantes. Muy buena. Tremendamente buena. De hecho, es más, en un mazo de autodequeo, te autodequeas, esto va al cementerio y luego juegas un gigante cualquiera y los empiezas a jugar por un man azul. Spooning fiesta. Es muy buena la carta. Y el limitado también. El limitado, sobre todo, si tienes gigantes en tu mazo. Si no tienes gigantes, seguramente no merezca la pena jugarla. Pero si tienes gigantes, y seguro que algún gigante tienes, porque hay muchos, pues eso. Carta muy buena. Con que tengas un gigante o dos, ya te merece la pena probarlo. Sabiduría esculpida. Por cinco instantáneo, nevado. Que sea nevado, ya os he dicho antes, no implica nada de reglas. No hay que jugarlo de ninguna forma especial, no tiene ningún tipo de efecto especial. Solamente es nevado. Y algunas cartas pueden hacer alusión a ello. Ay, si juegas algo nevado, ocurre tal cosa. Ya está, ¿vale? Adivina X, donde X es la cantidad de maná nevado usado para lanzar este hechizo. Y luego robas tres cartas. O sea que por cinco es un instantáneo, es un roba tres por cinco. Esta carta es buena. Esta carta es jugable. Se han jugado hechizos instantáneos que por cinco robas tres. Se han jugado y se siguen jugando. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que vais haciendo follow. A todos los que vais entrando al directo. Muchísimas gracias. No estoy interactuando mucho en ese sentido porque pretendo subir esto a YouTube. Va a estar en YouTube. De hecho, la mayoría lo vais a estar viendo en YouTube después porque este directo ha sido improvisado. Pero quería probar este formato de grabar en directo los análisis y luego subirlos a YouTube. Si gusta, luego seguiré haciendo así para la siguiente colección. Si no gusta, la siguiente colección lo grabaré todo en diferido y ya está. Y lo subiré a YouTube directamente. Pero quería probar este formato porque si funciona lo veo guay, ¿no? Y por eso está el chat en pantalla. He puesto el chat en pantalla aquí debajo para que la gente en YouTube esté viendo lo que está ocurriendo. Y todos los comentarios que voy diciendo porque son todos súper útiles. Muchas gracias. Tanto si acertáis como si no acertáis. Porque si no acertáis, enseguida alguien lo corrige y lo aclara. Así que, perfecto. Y si yo me equivoco en algo, me vais a corregir. Es fácil que me equivoque en algo. Porque hay muchas cartas, son todas nuevas, no las he visto nunca. Bueno, lo que digo, esta carta es muy buena. Esta carta se va a jugar en construido, seguro. Incluso sin permanentes, nevados, es buena. ¿Por qué no? Por 5 roba 3, está bien. Mazos de control la van a querer jugar. Instantánea, nevada. Y ya si es nevado el mazo, mejor aún, ¿no? Porque encima haces adivinar. Y en limitado pasa lo mismo. En limitado es una carta jugable. Más para mazos, no, para cualquier mazo. Incluso un mazo agresivo, típico mazo agresivo. Los 4 primeros turnos ha jugado sus bichos. Te has vaciado la mano entera en los 4 primeros turnos. ¿Qué haces en el quinto turno? Con tus 5 tierras, robo 3. Te vuelvo a meter más bichos en mesa. Está bien en cualquier mazo delimitado. Y ya más aún si tienes permanentes nevados. Si sacas mana nevado y, yo qué sé, haces un adivinar 2 o 3. Y encima robas 3, pues la carta mejora. El adivinar es lo de menos. Porque normalmente en Magic te conformas con tener ventaja de cartas bruta. Robar cartas extras es bueno, ¿vale? Si además puedes adivinar, pues mejor que mejor. ¿Qué tenemos aquí? Está un Icy. ¿Y no han reditado el Icy Manipulator en esta colección? El Manipulador Gélido. O sea, ¿por qué me sacas este artefacto azul? Pilar atadura helada y no me sacas el Manipulador Gélido. Efectivamente, como dices en Girbat en el chat. El Manipulador Gélido de Hacendado. Por 3, ¿vale? Artefacto azul nevado. Pagas un mana nevado y gira un artefacto o criatura objetivo. Vale, es un 0 en construido. ¿Vale? Porque en construido no quieres girar un artefacto y una criatura pagando un montón de mana, jugando un artefacto. Quieres destruir criaturas y deshacerte ellas para siempre o exiliarlas o lo que sea. O contrarrestarlas. Esto no tiene sentido para un mazo azul además. No tiene sentido en construido. Pero en limitado es... Buah, crema esta carta. Buenas tardes, Domingo. Saludos desde Móstoles. Bueno, creo que ya sabemos quién está aquí con nosotros. Nanito Piccolini. Muy buenas tardes. Me alegro mucho de que estés por aquí. Bueno, doy por hecho que eres Nanito Piccolini porque eres nuestro usuario más prolijo de Móstoles. O sea, que seguro que eres tú. Bueno, pues Pilar atadura helada es una carta muy buena en construido. O sea, pero muy buena en limitado y un 0 en construido. A ver, ojo. 12 de maná. Kraken rompehielos. Por 12, un 8-8. Pero te cuesta uno menos por cada tierra nevada. Y bueno, Irving, muchísimas gracias Irving por regalarle a Giordano esa suscripción. A través... Bueno, a través no. De suscripción de nivel 1. Claro, quiero decir. O sea, ni a través ni a otros. Muchísimas gracias Irving. Te voy a dar un cofre de Streamluts para agradecértelo, ¿vale? La suscripción. Y enhorabuena a Giordano que se ha llevado ahí un regalazo. Bueno, Irving, ya tienes ahí tu cofre de Streamluts de la colección básica como agradecimiento. Muchísimas gracias. Bueno, pues como digo, esta carta por cada tierra nevada que controlas cuesta un mana menos. O sea, es decir, si tuviésemos 10 tierras nevadas, que sería el caso máximo, el mejor caso posible, por 2 tendríamos un 8-8. Venga, va, pongamos que puedes jugarlo por 2-1-8-8, ¿vale? Cuando entra en juego, los artefactos y criaturas que controlan al oponente objetivo no se enderezan si es que los tiene. O sea, esta primera habilidad en construido no es especialmente buena, ¿vale? La primera habilidad. Y no se enderezan, o sea, los gira si no se enderezan, ¿vale? Ah, no, no los gira. Vale, como veis, esta habilidad ni siquiera gira las criaturas o artefactos del rival. Esta habilidad ni siquiera es especialmente buena porque ni siquiera los gira. Solamente dice que no se enderezan si es que los tiene y si es que están girados. Y puedes regresar 3 tierras nevadas que controlas a la mano para regresarlo a la mano, el bicho. O sea, como para salvarlo, regresas 3 tierras a la mano. Esta carta es bastante mala. Creo que es muy mala en construido. No tiene impacto en mesa. Obviamente nunca la vas a poder jugar por solamente 2 de maná. Es que la vas a poder jugar, ¿cuántas tierras nevadas? Pongamos que tenemos 6 tierras nevadas, ¿vale? Por 6, tengo 6 tierras nevadas. ¿Cuánto cuesta esto? Cuesta 6. O sea, si tengo 6 tierras nevadas, puedo hacer por 6, 1, 8, 8. Que no tiene evasión, que no vuela, no arrolla, no tiene antimaleficio, no tiene ninguna forma de protegerse a sí mismo. O sea, te lo suben a la mano, te lo matan fácilmente con cualquier hechizo. O sea, por 6, 1, 8, 8 es malo, ¿vale? En construido. Esta carta es malísima. Por 6 es 1, 8, 8, básicamente. Y tienen que hacer 6 tierras nevadas lo que tienes en mesa para poder jugarlo por 6. Y luego el hecho de subirte 3 tierras a la mano para salvar 1, 8, 8 sin habilidades útiles, es carísimo. Eso es carísimo. O sea, es costosísimo. Cuando lo vas a jugar, si te lo subes a la mano todas las tierras nevadas, cuando esta carta es un 0. Es un 0 en construido, es injugable. Esta es la peor carta de elaboración hasta ahora. Es un 0 en construido y es un 0 en limitado. En limitado es otro 0. Porque en limitado es difícilísimo, casi imposible juntar 6 tierras nevadas para pagar 6 por 1, 8, 8. Por 6, 1, 8, 8 en limitado es malo. Bueno, es jugable. Malo no es en limitado, es jugable. Y lo de que no se enderecen los permanentes durante el próximo paso a enderezar, es que es escaso. Es que no es suficiente, no los gira siquiera. Es la peor carta de la colección. La peor. El Kraken rompehielos. La más injugable de todas las cartas de la colección. Un 0. Es un 0 en construido y es un 0 en limitado. Súper decepcionado. ¿Por qué son siempre tan malos los Kraken? ¿Qué tiene Magic contra los Kraken? Siempre hay Kraken desde tiempos inmemoriales en Magic. Hay Kraken. Y son todos unos bicharracos que cuestan 10, 12 y todos malos. Bueno, hay uno que es bueno, creo, ¿no? Que se juega en Vintage, que es Artefacto. Y que tiene Antimaleficio, que es un 7-10. Que se juegan mazos tipo Reanimator o... No me acuerdo cómo es exactamente, ¿no? ¿Sabéis cuál digo, no? Que se juegan tipos mazos Reanimator o Juramentos de Ruidas. No, el Thin in Days, pero no es un Kraken. Kraken se convierte en... Es distinto. El Inwell Leviathan ese es, efectivamente, Senji. Muchas gracias. Que es el único Leviathan, el único Kraken bueno de toda la historia, ¿no? Es Kraken, ¿no? Es el Leviathan, creo. Tiene Antimaleficio, no sé qué, y se juega por eso. Pero es que este bicho es malo, es malo. Venga, va, que me rayo. Vamos a la siguiente carta. Inga, ojos rúnicos. Por 4 es un 3-3, cuando entra en juego adivinas 3. Es criatura legendaria, hechicero humano. ¿Por qué sacas una legendaria infrecuente? Que por 4 es un 3-3, adivina 3. Y dice que cuando muera, robas 3 cartas. Si 3 o más criaturas morirán en este turno. Está también disputa ahí en la... No, pero esta no es tan mala, por ejemplo, como el Kraken que acabamos de comentar. Esta carta no es tan mala. Esta carta, mira, en limitado es jugable. Es que es legendaria, no entiendo que esto sea legendario. Infrecuente legendaria y luego... En limitado está bien. Por 4-1-3-3, que adivinas 3, no está mal en limitado. Esa manipulación de 3 cartas del top del mazo se va a agradecer mucho. Y luego, si consigues que mueran 3 criaturas tuyas en un turno, robas 3 cartas. No está mal en limitado. Esta carta es buena, yo la jugaría seguro. Y ya digo, va a ser muy difícil robar las 3 cartas, pero ahí queda la posibilidad. Y en construido... En construido el problema de esta carta. Dices, ah sí, anti iras de Dios, robas 3 cartas. El problema es que tiene unas estadísticas muy pobres para construido. Y que es legendaria. Es que es muy pobre en construido las estadísticas. Y que además en construido te hacen, ah pues mira, acontecimiento de extinción. No se mueren, se exilian, por tanto no robas. Y dices, ah, vale, entonces pues nada, adiós. O sea, es mala, ¿vale? La carta, lo que pasa es que, a ver, no es un 0 en construido. Y no es... y es buena. Es jugable en limitado. O sea, no es como el Kraken, que es que es un 0 en todo. Esta carta es decente, me gusta. No es que me guste. Digo, que se puede jugar. Al menos en limitado es buena. Es jugable. A veces digo es buena y a lo mejor alguien puede pensar, ah, sí, es muy buena, va. No, no. Es buena quiere decir que se puede meter en un mazo sin que te desangren los ojos al verla, ¿no? Mensajera de Carfel, por 2 es 1, 3. Hechicero zombie, ¿qué tipos de criaturas? No, hechicero zombie es un tipo de criatura que sí se ve alguna vez, pero que de mana azul es más raro. Usa este mana solo para profetizar una carta de tu mano o lanzar un hechizo de instantáneo o de conjuro. Esta carta es buena. Da mana para instantáneos o conjuros y para profetizar. Esta carta es buena. Y es hechicero y es zombie, los tipos de criaturas son buenos. Esta carta es muy buena, la veo muy buena en limitado para lanzar hechicero. O sea, en limitado generalmente sí, es 1, 3. El típico bicho 1, 3 por 2 que te bloquea los 2, 1 del rival o los 2, 2 es sin mucho problema, ¿no? O sea, es un buen bicho de segundo turno. Los 1, 3 son buenos en limitado o son buenos si además te hacen algo útil, ¿no? Y este es el caso, da mana. Ya sé que solamente es para instantáneos o conjuros, pero eso es útil. Y también para Fortel, para profetizar. Oh, esta carta en limitado muy chula se va a jugar, seguro. Yo la jugaría en mi mazo casi seguro. Y en construido, es que no la veo tan mala en construido. Es que esta carta en construido es jugable. ¿Por qué? ¿Por qué es jugable en construido? Porque el color azul, una mono azul, ¿cómo se acelera de mana una mono azul? Explícadmelo. No se acelera. Por tanto, una carta azul para una mono azul o para un mazo azul rojo. ¿Cómo se acelera una azul roja? O una azul roja hechiceras, ¿no? Hechiceros. ¿Cómo se acelera un mazo azul? No se acela. Por tanto, con verde sí, ¿vale? Pero quitad el verde. Si quitáis el verde, el mazo azul no se acelera con nada. Esto te acelera. Y si luego lo defiendes con counters. O sea, ojo, esta carta no es mala, ¿eh? Profetizas más barato. O sea, da de mana para cosas útiles, quiero decir. No es mala esta carta. En construido la veo jugable, ¿eh? Ya veréis. Ya me diréis al final si se juega o no se juega esto en construido. Hay un mazo Icet de hechiceros en Historic que esta carta la aprovecharía. Para reducir costes de instantáneos y de conjuros. La aprovecharía. Y ya no digo en estándar, a lo mejor también se hace un hueco, ¿no? La veo buena. La veo buena. Llevadme loco. Pero no la veo mala en construido. La veo buena en construido. Y desde luego en limitado es buena. Ahí a lo mejor me meto la pata, ¿vale? A lo mejor no se juega jamás en la vida la carta en construido. Pero desde luego en limitado es jugable. Buscas semejantes de Lidhara. Por 4 es un 2-4. Cambia formas. Tipo de criatura metamorfo. Generalmente los metamorfos... Con esta habilidad de cambio formas hacía tiempo que no se veía, ¿no? Bueno, es de todos los tipos de criatura. Esta carta es un trasgo, es un ángel, es un zombie, es un elano. Es todos los tipos de criatura a la vez. Vale, o sea, es decir. Esto le da potencial. Esto un Muxus lo busca, por ejemplo. Si te sale un Muxus, el Muxus le da... O sea, encuentra un busca semejantes de Lidhara, ¿vale? Por ejemplo. O sea, esta carta entra en cualquier mazo tribal. Y solo por eso, aunque por 4 sea un 2-4, solo por eso ya le da posibilidades, ¿vale? Le da posibilidades. Vamos a ver. Cuando entra en juego, si controlas 3 o más criaturas que comparten un tipo de criatura, pones un contador más o más uno sobre él y luego adivinas uno. El problema es que es bastante pobre en estadísticas, ¿vale? Es que es una común. Pensemos que es una común. O sea, en el mejor de los casos es un 3-5, que cuesta 4, ¿no? El problema es que la carta es floja. Entonces, os voy a decir, el limitado es bastante buena. Porque el limitado por 4, un 2-4, pues bueno, lo metes de relleno. Pero con la posibilidad de que por 4 sea un 3-5, adivina uno, está bastante bien. Yo la veo jugable en limitado. No me sangrará los ojos tampoco al verla. Es mala, dice Cirola. Es mala si no tienes ninguna criatura tribal. Pero si tienes 3 o 4 criaturas así tribales y tal en tu mazo, la veo jugable en limitado. Y en construido, es que es común. Ya digo, si esto en lugar de ser común fuese rara, la habilidad sería mucho más potente. Y dirías, ojo a esta carta. El caso, ojo a los cambiaformas. Ojo a ellos. Esta en principio no es de las buenas, de los cambiaformas buenos. Pero ya te da un poco la idea, ¿no? En limitado es jugable, sobre todo si tienes un mazo tribal. Y en construido es demasiado floja para que sea jugable, ¿no? Porque, ya digo, pensando en un Muxus. No, la runa azul aún no se ha salido. Pensando en un Muxus. El problema es que da un contador más uno, más uno sobre ella. Si diese contador más uno, más uno, sobre todas las criaturas que comparten un tipo. ¡Guau! ¡Guau! Si fuese eso, es que el contador más uno, más uno sobre ella es una caca. Podría pegar un salto de calidad tremendo y empezar a jugarse en mazos. ¡Qué pena que también cuesta cuatro y no entrar Collected Company! Si fuese por tres, un 1-1, aunque fuese un 1-1 de estadísticas, cambia formas. Con esta habilidad que pone contador más uno, más uno sobre todo, ¡buah! Fiesta de la espuma, pero no lo es. Venga, Neblina de Lidhara. Por dos, Aura, Destello, Encanta, Criatura o Vehículo y le da menos tres, menos cero. No es mala esta carta en limitado. Ya veréis cómo se juega. Porque dar menos tres, menos cero, es prácticamente como inutilizar esa criatura o ese vehículo. Se jugará algo. Tampoco lo vais a valorar mucho en limitado, pero es una carta que está bien. Y en Construido, el problema en Construido es que va a haber formas mejores, incluso en Mono Azul, de deshacerte de criaturas o de vehículos. Así que en Construido no creo que esto vaya a jugarse, porque hay cosas mejores para subir a la mano. O sea, subir a la mano en general es mejor que esto. O yo qué sé. Hay encantamientos que giran la criatura directamente, que no son mucho peores que esto. Así que bueno, es más una carta de limitado que de Construido. Y ni siquiera en Limitado es la bomba. O sea, en Limitado la meterías por si no tienes opciones mejores de removal, claro. Venga, otro cambio de formas. Por tres, uno, uno, cuatro, que vuela y que gana más uno, menos uno hasta el final de turno pagando dos. Esta carta es un cero. En Construido es un cero porque requiere mucho mana que pegue. Pero en Limitado, en Limitado está guay. En Limitado por dos, o sea, por tres, uno, uno, cuatro. Pero que puede pegar hasta cuatro, ¿no? Puede pegar hasta cuatro. A ver, sería dos, tres, tres, dos, cuatro, uno. Puede pegar hasta cuatro volando por tres de mana. Luego hay que pagar mucho mana, hay que invertir mucho para que crezca. Pero tiene esa versatilidad, es un buen bloqueador. Ojo, bloqueando es un uno, cuatro. O un dos, tres, lo que necesites, volador. Cambia formas, o sea, esto es un gigante. Para el mazo de los gigantes. Y bueno, Cracker Magikero, muchas gracias por esa suscripción. Primer mes, además, bienvenido. Espero que sea el primero de muchos. Y te voy a regalar un cofre de Streamluts, ¿de acuerdo? Como agradecimiento por esa suscripción. Que, como no tienes cuenta de Streamluts, luego ya me pongo en contacto contigo y te lo doy después del directo, ¿vale? Muchas gracias y bienvenido. Bueno, entonces ya digo, esta carta en Limitado es buena. Esta carta es común, la vais a ver jugar mucho. Muy pesadita, muy pesadita. La típica que, con que tengas dos manas enderezados, ya amenazan los bloqueos o hace un poquito de daño extra en los ataques, ¿no? Está bien, esta carta es buena, es jugable en Limitado, en Construido es un cero. Y ya digo, es que además es metamorfosa, es cambiaformas, o sea, esas sinergias que estábamos comentando antes la hacen más interesante, ¿no? Con tipos de criaturas. Reflejo místico. Por dos, instantáneo, eliges una criatura objetivo que no sea legendaria. De esta carta se ha hablado mucho. La próxima vez que una o más criaturas o Plains Bullkers entre al campo de batalla de este turno, entran como copias de la criatura que has elegido. La cuestión es que... A ver, Nailaiki, ¿qué dice? Ah, vale, sigue hablando de los tipos de criaturas que nos vamos a encontrar en Caldein. Muchas gracias por esa información porque es un extra a lo que estamos comentando aquí en el directo. Esta carta es la típica, que o está rota o no se juega. Yo voy a decir que no se va a jugar, pero mala no parece. A ver, eliges una criatura que no sea legendaria, ¿vale? Elijo, por ejemplo, un 1-1. Y el oponente va a poner en mesa un 8-8 con habilidades buenísimas. Pues la próxima vez que vaya a entrar una criatura o Plains Walker en el campo de batalla este turno, entra como copia de la criatura elegida. Lo digo un poco en plan defensivo, ¿vale? Primera idea. A ver, con esta carta se te pueden ocurrir 50.000 ideas distintas, ¿vale? A mí me parece que es mala. Me parece que es mala, ¿vale? Ahora os explico por qué. Imaginad que tengo un 1-1 y el rival va a jugar un 8-8, arroya, prisa, no sé qué. Bueno, pues reflejo místico y entra como un 1-1 porque hago objetivo a mi 1-1, por ejemplo. El caso es que puedes hacer objetivo a cualquier criatura del oponente o tuya mientras no sea legendaria. Y la siguiente vez que una criatura vaya a entrar en juego, entra como copia de esa criatura. El problema de esta carta es que te pueden matar en respuesta la criatura a la que haces objetivo o subirla a la mano. O puede que no haya criaturas en mesa y no hace nada. Tiene una ventaja, es el profetizar, pero yo digo, yo creo que la desventaja de esta carta es que requiere criaturas en mesa que no sean legendarias y requiere además que no te la mate, no te la suban a la mano en respuesta y no haga nada, ¿no? Así que yo le veo demasiados condicionantes como para que al final sea juego, vea juego. Y además, ¿en qué mazo juegas esto? ¿En qué tipo de mazo? ¿En un mazo? ¿Te montas un mazo de horda de escutos, por ejemplo? Una simi... Pero ahora, si tengo una horda de escutos y tengo seis tierras, esta carta me da igual. O sea, te voy a poner 500 bichos igualmente, ¿no? Mira, Javier se redice una cosa que es muy interesante. Es instant y es barato, cierto. Y encima tiene profetizar como una cosa... Como un plus extra, que lo puedo jugar incluso por uno azul profetizándolo por dos primero en un turno posterior. Yo os digo eso. Hay que mojarse, ¿vale? Me tengo que mojar. Y hay que decir si esta carta es buena o es mala y si se va a jugar o no se va a jugar. Venga, me mojo. A lo mejor me equivoco y luego es la carta más jugada de la colección. Está rotísima y la prohíben. Que no me extrañaría que la prohibiesen porque la típica carta, que le digo, es que es de extremos. O está rota y la acaban prohibiendo porque se encuentra... Es que, a ver, el problema también que tiene son los combos, ¿no? Esto genera combos y movidas. Esto dice Sir Gazpacho que es de lo mejor de la colección. Eso es lo que decimos siempre con este tipo de cartas cuando salen. Y luego no llegan a ver ni juego, ¿no? Ya veremos. Yo voy a apostar. Venga, me mojo. Luego, vale, lo que quiero dentro de un mes o dos meses... Dentro de dos meses quiero que vengáis a este vídeo y me pongáis este fragmento en Twitter me lo compartís diciendo yo que esta carta no se va a jugar. Y dentro de dos meses veremos. Si he acertado, pues soy un genio. Y si la han prohibido porque está rotísima, pues soy el peor jugador de Magic del mundo. Yo apuesto. Apuesto a que no se va a jugar. Así que ya veremos. Si es buena o si es mala. Ya veremos. Yo digo que no se va a jugar. No digo que sea mala, que no es lo mismo, ¿eh? Por cierto, del limitado no hemos hablado. La veo mejor en limitado que en construido. En limitado la veo más aprovechable. Porque en limitado es más difícil que te hagan trucos raros. Es más fácil aprovechar que tengas tú una criatura mala o mediocre o que el rival la tenga y que puedas chafar una criatura al rival. O duplicar una criatura que ya tienes que es buena. Pero yo digo, yo creo que tiene una serie de requisitos que... Que la hacen un poco... Un poco... Un poco... Como que falla más... Falla mucho. Como que falla muchas veces que no vas a poder usarla en todo su potencial. Lo que puede ocurrir con esa carta es que sí tenga un combo. Ahí ya no lo digo, ¿no? Ey, buenas, John Mankier. Bienvenido, ¿qué tal? Vamos al siguiente. Orbar, la forma suprema. Por 4, un 3, 3. También es, cambia formas. Es decir, tiene todos los tipos de criatura y es mítica. Ojo a esta carta que ya aquí vienen las cosas importantes. Siempre que lances un instantáneo conjuro, si haces objetivo a uno o más otros permanentes que controlas, creas una ficha que es una copia de uno o esos permanentes. El problema de esta carta... O sea, la habilidad es... A ver, lo de siempre. La habilidad es tochísima, ¿vale? O sea, simplemente por lanzar un instantáneo conjuro, que haga objetivo a un permanente, que controle y crear fichas que son copias de esos permanentes, ya la hacen interesante. A sí misma, pues... Además dice otros, vale, otros permanentes. A sí misma no funciona. La hace muy buena. El problema es que por 4 es un 3, 3. La ventaja es que es cambia formas. Por ejemplo, podría entrar en el mazo de gigantes o lo que sea. Cuando un hechizo o habilidad que controla un oponente te haga descartar esta carta, creas una ficha que es una copia del permanente objetivo. O sea, que encima contra quita cartas tiene defensa. Lo que pasa es que, a ver... Vale, solamente por esto, la parte de abajo, ya es una carta que vamos a ver de banquillo seguro. Vale, te obligan a descartar y lo que haces es crear una ficha de un permanente. ¡Buah! De cualquier permanente. O sea, en la segunda parte del texto hace... Claro, la carta es potente, efectivamente. Es potente. Pero es la típica que, ¿verá juego? Pues venga, voy a mojarme. Yo creo que no va a haber juego. Por lo mismo que os comentaba antes. Aunque en este caso... Es que por 4 es un 3, 3. Entra en cualquier mazo de ti, criaturas, pero... Y copia lo que viene después. Y copia solamente el permanente al que hace su objetivo. ¿Qué permanentes vas a tener en mesa? Tierras, copia una tierra. ¿Qué permanentes vas a tener? O sea, turno 5, ¿vale? Turno 4, juego a Orbar. Es que tenéis que situaros en la partida, ¿vale? Tenéis que imaginaros la partida. Al menos antes de probar la carta. Yo estoy intentando visualizar la partida. Turno 4, juego a Orbar. Un 3, 3, sin más. Turno 5. Lanzo un instant haciendo objetivo a qué? A una criatura que tenía previamente, un artefacto. A un tomo, pierde mentes, que tuviese antes y lo copia. ¿Qué instantáneo hace objetivo a un artefacto? A un tomo, pierde mentes. O sea, un instantáneo que lo destruye normalmente. ¿No? Esta carta es mala. Hechizo de instantáneo o de conjuro. ¿Qué hace objetivo? A permanente que controlas. Es que es el problema. ¿Qué hechizo instantáneo o conjuro puedes lanzar a un permanente tuyo que no sea para destruirlo básicamente o para lo que sea? Sí, sí, permanente tuyo, dice. Y Arras, muy buenas tardes. Dice, yo la Mystic Reflection la veo como la nueva colosificación para Memedex. Esto es, ¿no? El reflejo místico, la Mystic no sé qué. Sí, yo es lo que he dicho, coincidimos Víctor y yo al menos en esto, que luego nos podemos equivocar o no, como digo. Y aquí lo mismo. Permanente es que controlas. Es decir, ¿a qué permanente tuyo le vas a hacer objetivo con instantáneo o conjuro que no sea matarlo? ¿No? O sea, es que esta carta es muy difícilmente utilizable, salvo en un mazo específico de combo o un mazo muy específico que haga objetiva tal. Y ya he dicho, la parte B, como dice Pablo Metal en el chat, es la parte que yo creo que es interesante. Esta es la parte interesante de la carta. Es la que yo os digo que creo que la hace jugable para banquillos. Que si te la descartan, copias un permanente que tienes en mesa. Que a ver, que a lo mejor no tienes ningún permanente bueno y tienes que copiar una tierra, pero mira, ya es algo que has ganado, ¿no? Está bastante bien, ¿no? Así que no... No, esta carta no creo que se vaya a jugar. Y en limitado... En limitado es mejor. En limitado la veo bastante jugable. Por 4, 1, 3, 3 está bien, ¿vale? En limitado es buena. Por 4, 1, 3, 3. Cambia formas. Encima, utilidad de tipos de criatura. Utilidad tribal, ¿no? ¿Instantáneos o conjuros que lanzas...? Mira, aquí sí. ¿Qué instantáneos y conjuros lanzas sobre tus criaturas? Dopadores. Más 1, más 1. Más 2, más 2. Antimaleficio. No, solamente por dar un hechizo que da Antimaleficio o más 2, más 2 a una criatura mía, creo una copia de esa criatura. Ahí es donde mola. Creo que la carta donde va a triunfar es en limitado. Donde es muy buena, pero lógicamente es una mítica. En limitado no la vais a ver nunca, ¿no? Bouncers, por ejemplo, la subes, tal. La puedes volver a jugar si tiene habilidades de entrar en juego. Pero el caso es que, sí, sí, aquí puede ser el permanente objetivo del oponente, ¿vale? O sea, aquí sí, es que por eso la parte interesante, ya lo he dicho, es la segunda parte. Y por eso es lo que creo que se va a jugar en banquillos para temas de descartes. Problema, no hay mazos de descarte. Pero venga, va, si lo subiera, en algún momento del futuro, si lo subiera esos mazos de descarte, se jugaría al banquillo. En histórico sí que hay algo más de descarte. Pero en histórico es más difícil, no hay ratas. O sea, es decir, tú eliges lo que te descarta. O sea, el confiscar pensamientos, como lo elige el oponente, nunca te va a descartar. Esto me explico, ¿no? Y Mufa dice que se va a jugar. Ya lo veremos. Yo he dicho que se va a jugar, ¿eh? He dicho que se va a jugar de banquillo. Y por la segunda razón, no por la primera razón. Es como una especie de pluma a la redimida. Como feeder, como la pluma. La pluma a la redimida. Que al hacer objetivo a tus permanentes, hace algo guay. Pluma que te permitía rejugar esos hechizos porque los recuperabas al final del turno. Este que te permite copiar esos permanentes. O sea, es una especie de pluma, pero creo que peor. Halcón, ladrón. Por 2, 1, 2, vuela. Criatura, nevada. Lo giras pagando un maná, nevado. Y robas carta, descartas carta. Bueno, pues una carta que en construido no es buena. Porque en construido, robar, descartar pagando y girando el bicho no es bueno. Pero en limitado está bien. En limitado, un Merfolk looter de este estilo está bien. El problema es que, claro, es un bicho que vas a usar solo para manipular la biblioteca. Nada más. Sobre todo en limitado, lo que veo guay de esta carta es la sinergia con cementerios. Sobre todo. O con cosas de robar cartas. O cosas extra, lo que sea, ¿no? Bueno, es una carta que es un cero en construido y en limitado la veo jugable, pero intentando combinarla con mazos que puedan aprovechar el tema de robar, descartar, ¿no? Si no, quizás en limitado tampoco merece la pena jugarla. Corbiforma. Había leído Corbiforma. Por 3. Conjuro. Exilio en artefacto o criaturo objetivo. Su controlador crea una ficha de criatura AB azul 1-1 con la guía de volar. ¿Cómo? Conjuro por 3. Y Arras dice Blitz con Stormwind. Entity. Ah, Stormwind Entity. Vale, vale. Bueno, aquí va. Esta carta no es mala. Exilio en artefacto o criatura. El color azul. El color azul. De hecho, ¿cuántas veces ha podido interactuar en la historia de Magic el color azul con artefactos? O sea, quiero decir, para exiliarlos o para destruirlos o lo que sea. Yo creo que nunca, ¿no? O sea, sí puedes subir a la mano permanentes, pero eso de exiliarlos, esto es nuevo. Esta carta es buena. Sí, le pones un token 1-1 con la guía de volar, pero es que en azul no saben estas tipas cosas. Dice Daniel Ek en el chat que esta es la primera vez que se ve esta carta, ¿no? Que es nuevo, ¿no? Es la primera carta que lo haces, lo que digo. Yo en cuanto he visto este texto me ha llamado la atención porque el color azul, sí, puede subir permanentes a la mano. Artefactos, criaturas, lo que sea. Pero exiliarlos, esto es nuevo. Exilio artefacto o criatura objetivo. Esta carta es buena en construido. Deja un 1-1 volador, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? De hecho, tiene sinergia con este señor de antes. Creas una copia de algo y encima dejas un 1-1 que vuela. Bueno, el caso es que, y además tiene profetizar. Lo malo es que es conjuro. Nada, o sea, a ver, seamos realistas. La carta es buena, tiene una habilidad que no se ha visto nunca en el color azul. No es mala el tema de exiliar cualquier criatura o artefacto del oponente en un color que normalmente no puede hacer esto. Y tiene que profetizarlo, cual es otro plus. Pero aún así, en construido, es que tiene un coste alto, coste 3, y es conjuro. Si fuese instantáneo en construido os diría que sí se jugaría. En construido, siendo instantáneo esto, vería juego, yo creo. Pero así tal cual, como conjuro, yo creo que no. Y el limitado está bien. El limitado, un hechizo que te permite exiliar cualquier criatura o artefacto de la mesa, que incluso te lo puedes tirar a ti mismo y poner un 1-1 que vuela, está bien, la carta es buena. Y que se puede profetizar por un micomano azul, está genial, ¿no? Así que... Es verdad, Miguel nos ha recordado el Pongify, ¿no? El convertir en simio o algo así, no sé cómo se llama en español el Pongify. Exiliaba una criatura y le ponía un token 3-3 al rival, es cierto. Sí que había en el color azul algo de exiliar criaturas, dejándole un 3-3. Y de hecho, hay algún hechizo más de ese estilo en el color azul, en la historia. Como el Pongify o algo por el estilo. Pero ya también artefactos, esto sí que es novedoso. Venga, seguimos. Siguiente carta. O sea, como he dicho, en limitado la carta es bastante buena, ¿eh? Y en construido, yo creo que es buena. O sea, quiero decir, en construido podría ser jugable, pero lo hechas con juro y costar 3 la va a dejar fuera de cualquier mazo al final. Reflejos de Lidjara. Lo leo en español porque se le era Lidjara, supongo, pero voy a leerlo en español. Lidjara. Por 5, un encantamiento. En cuanto los reflejos de Lidjara entran al campo de batalla, eliges un tipo de criatura. Ojo que es un encantamiento que cuesta 5. Que es caro, ¿vale? Cuando entras en juego eliges un tipo de criatura. Y siempre que lances un hechizo de ese tipo, copias ese hechizo. O sea, la carta tiene un problema. El problema es que, venga, turno 5. Juego esta carta. No hace nada. Pero siguiente turno, a partir de ahí, copia el hechizo que lances. Es que es brutísimo. Esta carta es una locura. Es que, claro, esta carta es que es eso. No es solamente buena porque, mira, pues te juego un... Un, yo qué sé, el bicho que sea... Pues son dos. Te juego dos veces el bicho, ¿vale? No es que es solamente eso. Sino que hay bichos que a lo mejor pueden crear sinergias entre ellos. Que al entrar en juego los dos, Terror of the Peaks, por ejemplo, como dice Pablo Metal. O sea, hay bichos. Esta carta tiene un potencial gigante. Esta carta... Mira, esta carta sí que me da miedo. Esta carta puede estar muy rota. Tiene pegas, lógicamente. Es un encantamiento de coste 5 que te requiere quinto turno jugarla. Esperar un turno entero. Y ir a jugar una de esas criaturas. Pero, ojo. Tiene un problema. Siempre que lances un hechizo. Es decir, que aunque te contraestas en el hechizo original, la copia sí se resuelve. ¿Vale? O sea... No es nada mala. El problema es que como es para un mazo de combo... No sé. Las criaturas que más sinergias pueden crear así rotas suelen ser legendarias. Aunque, bueno, te lo de lastimas no es el caso. Pero, no sé, es muy buena esta carta, ¿no? El Mufa dice, yo solamente la veo en Temur Ramp, pero es genial. Es que es eso. La carta es genial. Luego, ¿dónde va a entrar? Ya veremos. ¿Vale? Si es la típica, lo que hemos dicho antes, la típica carta con un potencial brutal. Que puede que acabe rotísima y prohibida. Esta es la típica carta y puede acabar rotísima y prohibida si se encuentra combo sinergias o lo que sea. Me imagino yo que el equipo de diseño de Magic, el equipo de diseño de Wizards of the Coast, habrá testeado la carta. Y habrá indagado, habrá analizado cómo está estándar, cómo está histórico, cómo están las colecciones. En busca de que esto de combos automáticos o que sea muy desequilibrante. ¿A la habrán probado y lo han visto que no? Supongo, ¿no? Así que, en cualquier caso, la carta mola muchísimo. Es que nunca se ha visto algo así. Que copia un hechizo, lo lanzas y ya está. Y lo copia. Doble Jorion. Doble Jorion tiene poca utilidad. De hecho, no tiene ninguna utilidad. Es lo mismo un Jorion que dos. Doble Muxus ya mola más, por ejemplo. Buah, los Goblins. Goblins con Splash Azul. Ya lo estoy viendo, venido. Goblins con Splash Azul para hacer reflejos de Lid Yara de tercer turno y de cuarto turno Doble Muxus. Y te pone 12 Goblins en mes. En estándar con Bribones yo creo que se va a jugar fijo. Yo no lo veo con Bribones porque los Bribones no juegan a girarse en su turno. Los Bribones juegan a estar enderezados en el turno del rival y jugarlo todo al final de su turno o en respuesta A. Y esto es un encantamiento que te gira el turno completo. Entonces yo en Bribones es donde no lo veo, precisamente. Y Muffa dice que va, esos no testean. Una carta con un potencial gigante. La veo muy buena en construido. Veremos qué pasa con esta carta en construido. Puede ser la típica carta que al final no se juega. A ver, ojo, puede ser la típica carta que no se juega. La probamos y dices, va, es que es muy lenta, apuesta 5. Luego al final no hay criaturas que le saquen un partido así especialmente bueno. O puede que esté rota la prohíban y acaba siendo la carta más odiada de la historia de Magic. Y el limitado la veo buena, ¿eh? El limitado... A partir de este turno, o sea, a partir de este momento, a poco que tengas un poco de tribales en el mazo, porque tienes que elegir un tipo de criatura, pero a poco que tengas, yo qué sé, tres o cuatro gigantes y puedas poner un, sabes, algo de ese estilo, o tres o cuatro enanos, dices, ojo, ya le estoy sacando partido. La mayoría de gigantes son guerreros, la mayoría de enanos son guerreros, la mayoría de ángeles son clérigos, es decir, que a lo mejor dices clérigo y estás englobando un montón de criaturas de tu mazo, o dices hechicero, que muchos gigantes son hechiceros, y estás englobando un montón de criaturas de tu mazo, hechiceros, clérigos... La carta es buena, muy buena, el limitado, ¿eh? El limitado es muy buena. Y en construido potencial de ser carta prohibida, vamos, me gusta mucho. Cualquier mazo de tribal lo vais a pensar, pero yo lo veo más para mazos de combo, ¿vale? La carta. Mira, siguiente carta, que al final me enrollo mucho. Varar. Mora mucho el dibujo, porque ves aquí el pobre barco vikingo que se va a quedar varado ahí en la costa. No, la gigante lo va a dejar arriba en la montaña, en la costa y todo varado. Venga, va, instantáneo por 6, que puedes elegir una o dos de las habilidades que tiene, y el propietario del permanente objetivo que no sea tierra lo ponen en el top o en el fondo de su biblioteca. Supongo que elige el controlador del permanente, ¿no? El propietario del permanente. A ver, este tipo de cartas ya ha existido, cartas de tempo en Magic, en color azul, que hacía esto, había una que era por 3, era un conjuro. Y ponía en el top un permanente del rival. Esa carta era buena, ¿eh? ¿Os acordáis de esa? Se jugaba en estándar, en los mazos de tempo. Había una mono blue tempo de estándar que jugaba a poner, a devolver permanentes a la mano del rival, a ponerlos en el top del mazo, y le ahogaba, le ahogaba, le ahogaba, ¿no? O sea, esta cuesta 6, pero es instantáneo. Lo que pasa es que cuesta 6, lo veo muy caro para compararla con aquella. Y luego, segunda parte, regresa el permanente objetivo que no sea tierra a la mano de su propietario. La carta podría ser muy buena si valiese para tierras, pero no vale para tierras. Es mejor la epifanía sublime, por ejemplo, sí, efectivamente. Es que esta carta es común, ¿eh? Para ser común es bastante buena. De hecho, esta carta, en limitado, es una bomba. En limitado es buenísima. En limitado, cuando jugáis contra un mazo azul y veis que se deja 6 semanas enderezados, ya sabéis lo que viene. Que os gana la partida esta carta, en limitado. Te quita dos criaturas, una la pone en el top del mazo y la otra te la sube a la mano. Esta carta en limitado es una bomba. 2x1, muy buena. 6, instantáneo. Es que es muy buena. Para limitado, muy buena. Común. O sea, la vais a ver muchísimo. Todos los mazos azules van a tener un par de estas. O sea, ir preparándoos para ella en limitado. Y en construido, en construido es que dice que no sea tierra. Así que, caca. Caca. O sea, ¿os dais cuenta de que hoy en día prácticamente ninguna carta interactúa con tierras? Excepto mi carta de Caldeim, la que me dieron a mí, que destruye tierras a velocidad instantáneo. Intento salvar la carta, pero no es mala del todo. Runa del vuelo. A ver. ¡Ey! Un saludo para Hau Sakura. ¡Hau Sakura! Bienvenido. ¿Qué tal? Pone Hau Sakura, ¿verdad? Sí. Es que ese monitor lo tengo un poco lejos, el de aquí. Y no lo veo bien del todo. Y además está el OBS, que el OBS, la pantalla, se ve más pequeña y reducida y no se le ve bien del todo, ¿no? Bueno, para petar el árbol, por ejemplo. Está bien. ¡Joder! Es que mi carta rompe Cromledge y rompe una tierra importante. O sea, está guay. Es instantánea. Y además te deja una ficha de tesoro. O sea... Runa del vuelo. Venga, la runa azul. Por fin llegamos a ella. Encantar permanente. Cuando la runa del vuelo entra al campo de batalla, robas carta. Vale, parece que todas las runas, cuando entran en juego, robas carta. O sea, que no está mal, ¿vale? Ahí tienes la runa azul. Le da volar a la criatura. Vale. O sea, cada runa... Ya hemos visto la blanca, que vimos antes, que daba vínculo vital y robas carta. Y la azul da volar y robas carta. Hay una carta idéntica, casi casi idéntica a esta, que se juega en la Azorius Auras, que no es runa. Así que esta está más o menos a su nivel. Da volar y robas carta. La otra creo que da, además, más uno, más cero, ¿no? Además de volar y robar carta. Entonces, no es mucho peor que esa. No, no. Esto solamente es para... Ah, bueno, claro. Puedes encantar cualquier cosa. Tú le puedes encantar una tierra, un artefacto, un encantamiento... Es decir, la ventaja de esta carta es que la puedes jugar incluso aunque no haya criaturas en mesa, la juegas y robas carta. Cosa que el cartucho del conocimiento no te permita. No te permite, ¿no? La diferencia es que esta runa tiene sinergias con cartas que dicen runa. Que dicen, la runa tal, hace no sé qué. ¡Ey, hija os segura con la carta de Carton Bags! Un saludo de parte del dragón. Ah, estáis juntos. Me alegro mucho. Bueno, pues el caso. Que esta carta tiene la ventaja de ser una runa. Y ya hemos visto por ahí antes que hay un enano que tiene sinergia con runas, ¿no? Así que tiene una pequeña ventaja con el cartucho azul, ¿vale? Así que no es tan mala. Esta carta es buena, está chula. Tiene su posibilidad de ser jugada en construido. Y en limitado es buena. En limitado no pierdes carta. Es country y das volar a una criatura. No está mal en limitada esta carta. Ya digo, lo importante son las sinergias con las runas, ¿no? El enano te la busca y además la juega por un man a menos. Ojo, interesante. Se veía venir. Cada vez los nombres de los counters cada vez son más graciosos. Se veía venir. ¿Cómo es el otro? El que... ¡Ah! Qué malo soy con los nombres de las cartas. ¿Sabéis cuál digo, no? No dijiste por favor. Se veía venir. O sea, al final van a acabar poniendo chistes en los nombres de los counters. Esto es un calvario. Van a sacar una... El siguiente counter azul se va a llamar... Esto es un calvario. O yo qué sé. O... Contra hechizo LOL. Zas en toda la boca. Eso es muy bueno. Zas en toda la boca. Eso está muy gracioso. Bueno. Se veía venir por tres instantáneos contra este hechizo objetivo. Vale. Y se profetiza por dos. Una carta excelente. Típico counter que se juega hoy en día por coste tres y se juegan en estándar. Así que va a haber juego. Y además tiene profetizar dos. Así que está bastante bien. Una carta que se va a jugar en construido. No sé si mucho o poco. Pero se va a jugar en construido algo seguro. Y en limitado no está mal del todo. Porque por dos está guay. Por dos está muy bien para limitado. Contra estar cualquier hechizo. Incluso algunos mazos en limitado por tres contrarestan. Y se quedan contentos. Venga. Siguiente carta. Planificación estratégica. Por dos. Un conjuro. Mira las tres primeras cartas del mazo. Y pones una de ellas en tu mano. Y el resto en el fondo de tu cementerio. No. El resto en el cementerio. Perdón. ¡Wow! Diréis. Uy. Pero es muy mala porque miras tres. Te pones una en la mano. Antes hemos visto una que era igual pero mejor. La que tienes inercia con gigantes. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero es que estas las ponen en el cementerio. Esto no se ve todos los días. De hecho hacía mucho tiempo que no teníamos un cantrip que tiraba cartas al cementerio. No, no. Es que tirar las cartas al cementerio es muy importante. Esta carta no es mala. Esta carta va a ver juego en mazos de cementerio. Con azul. El problema, claro. El problema de esto es que a ver qué mazo de cementerio lleva azul. Pero esta carta es buena. Esta carta se va a jugar en mazos de cementerio. Es muy buena en construido, ya digo. Por el tema del cementerio. Y en limitado es jugable. En limitado, bueno. Miras tres tal. A poco que en limitado tengas algo de sinergia también con el cementerio. La vas a querer jugar, ¿no? Sinergia con Henry. Mira, pues ya está. Ya hemos encontrado una sinergia con Henry, por ejemplo. ¿Qué tendrá más, no? Bueno, pues. Última carta del color azul. Invasor submarino. Un gigante, ¿vale? Bribón gigante. Anda, un bribón gigante. Qué gracioso. Bueno, por seis es un cinco. Seis con destello. Uy, hay un bicho parecido a esto. Que cuando entra en juego... Ah, no. Que entra en juego girado. Madre mía. Dios, qué malo es. A lo mejor esta es la peor carta de la colección. En construido es un cero absoluto. Por mucho destello que tenga. Pero es que entra girado. Y en limitado. Yo iba a decir, ah, pues en limitado está bien hasta que he leído que entra girado. En limitado lo hace malo. El hecho de entrar girado. Porque la gracia es... Destello es un reprim. Ni lo conocía. Había un bribón gigante. En Magi no lo conocía esto. Tiene destello pero entra girado. Iba a decir que es jugable y tal. Es la peor carta de la colección como cuatro veces, dice por ahí. Ah, que lo he dicho yo como cuatro veces. Es que se van superando, lógicamente. Según voy avanzando en la colección va saliendo la carta peor. Porque esta no es la peor de la colección. Esta no porque en construido es un cero. Pero en limitado el color azul no suele tener criaturas grandes. Y tiene destello. Te puedes quedar enderezado con tu counter. Y si el oponente no juega nada peligroso no gastas el counter y juegas invasor submarino. Entonces en limitado tiene algo de jugabilidad. Sobre todo más en el color azul. Que puedes tener alguna otra carta instantáneo con destello. Y puedes elegir. Es peor el Kraken efectivamente. Esta carta no está mal. Ahí estamos de acuerdo. El Kraken de momento creo que es la peor. Hasta este momento de la colección.